Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a hacer particiones de nuestro disco duro, del disco duro Windows 10. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para que tengamos mejor organizado nuestro disco, nuestras cosas. Ah, antes de empezar quiero recomendarles que vean esta lista de reproducción en la cual explico cómo optimizar y acelerar Windows 10. El enlace hacia la lista se los estaré dejando en la descripción del vídeo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es abrir el explorador de archivos. Bueno, yo ya lo tengo abierto. Entramos en este equipo, aquí. En mi caso yo ya tengo una partición, datos de, pero ustedes puede que la mayoría solo tengan una. O sea, no tengan el disco particionado, solo tengan disco local C. Aquí hay algo que quiero decirles, algo muy importante, que he visto que en otros vídeos no lo dicen. Sí o sí creen particiones, sí o sí hagan particiones y los datos que tengan aquí, como hacer fotos, música, vídeos, archivos de texto, documentos de texto, todo, pásenlo a la otra partición. ¿Ok? Porque en el disco local C está instalado el sistema operativo. ¿Y qué pasa si el sistema operativo deja de funcionar? ¿Se rompe? Ya sea por problemas de los controladores o de algún virus, qué sé yo. Vamos a tener que reinstalar Windows y vamos a perder todos los archivos que tengamos ahí, los archivos personales. Me explico, ¿no? Así que por favor, hagan particiones, creen particiones de su disco duro. Bueno, tenemos que acceder al administrador de discos. Hacemos clic con el botón derecho del mouse en el botón inicio, aquí, clic derecho y entramos en administración de discos, aquí, miren. Ahí está. Otra forma de acceder, por las dudas, lo digo por si no pueden acceder desde ahí, otra forma de acceder es, haciendo clic en el buscador, escribimos partición, partición sin acento, y aquí podremos ver que dice crear y formatear particiones de disco duro. Entramos ahí. Bueno, maximizamos esta ventana. En mi caso solo tengo un disco, tengo un disco duro nomás en mi computadora, pero si ustedes tienen más, aquí abajo les va a aparecer disco 1, disco 2, como pueden ver este es el disco 0, si yo tuviera más discos en mi computadora, aquí me aparecería el disco 1, el disco 2, el disco 3, el disco 4, bueno. En este caso solo tengo uno. Ok, este vídeo no es teórico, es práctico, así que vamos al grano. No voy a explicar qué es esto, ni qué es esto, solo les voy a decir que esto no toquen, no toquen nada, ni esto, ni el reservado para el sistema, eso no lo toquen. Bueno, a muchos de ustedes, como les dije hace rato, o hace un ratito, no sé a qué hora, puede que solo tengan el disco C, pero yo ya tengo una partición que es datos D, yo la voy a hacer con esta. Si ustedes no tienen esta unidad, bueno, pues la hacen con la C, pero sí o sí, háganlo, por favor. Ok, seleccionamos la unidad, en mi caso datos D, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y pulsamos en reducir volumen. Aquí está consultando el volumen, acerca de no sé qué, bueno, ya se fue. Aquí en esta pequeña ventana, el primer número es el tamaño total antes de la reducción. Todo, pero todo aparece en megabytes. Este es el espacio disponible, aquí lo dice, no sé para qué lo estoy diciendo yo, bueno. Ese es el máximo, lo máximo que podemos sacar de gigas para hacer otra partición. Por eso aquí nos lo pone, miren. 123.189 megas. Y el tamaño total después de la reducción en megabytes, también. Bueno, no le den mucha importancia a esto. Nosotros tenemos que centrarnos aquí. Ustedes pueden hacerlo así, dejarlo como está, o si quieren cierta cantidad de gigas, por ejemplo, yo voy a hacer solo con 5 gigas, voy a crear una partición de 5 gigas. Pero tenemos que ingresar aquí en megas, y como corno hacemos para saber cuántos megas son 5 gigas, por ejemplo. He visto ahí un vídeo de un canal grande, de un muchacho que tiene un canal grande que dice que un giga son 1000 megas, y no, nada que ver, nada que ver. Un giga son 1024 megas. De todos modos, vamos a ir a esta página. El enlace se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo. Esto sirve para convertir gigas a megas. Para saber cuántos gigas, o mejor dicho, cuántos megas son cierta cantidad de gigas. Aquí tengo 5. Si ustedes quieren 10 gigas, pues ponen 10 gigas. En mi caso es 5. Aquí podemos ver que dice de gigabytes a megabytes. Bueno, una vez hayan o hayamos ingresado los gigas que queramos convertir a megas, damos clic en convertir, y aquí está. 5 gigabytes son 5.120 megabytes. Bueno, volvemos a administración de discos. Entonces, si yo quiero crear una partición de 5 gigas, ya sé que son 5.120 megabytes, porque aquí tenemos que ingresar el valor en megas. Ok, entonces borramos y ponemos 5.120 en mi caso. En mi caso, ¿no? Una vez tengamos aquí los megas, que 5.120 megas son 5 gigas, pulsamos en reducir, esperamos un ratito, esto va a depender de cuántos gigas hayamos puesto para que se cree la partición. Si vamos a crear una partición de 200 gigas, va a demorar más. Aquí ya lo hizo, porque es poquito. Aquí está la nueva partición, pero si nos vamos al explorador de archivos de Windows, podremos ver que todavía no la tenemos. A ver, vamos a actualizar. No, no la tenemos. ¿Por qué? Porque todavía no la hemos asignado. Entonces, seleccionamos la partición que hemos creado, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y pulsamos en nuevo volumen simple. Si no están entendiendo bien, por favor vuelvan atrás, vuelvan a ver el vídeo, o las partes que no les quedaron claras, vuelvan a verlo. Retrocedan el vídeo, por favor. No quiero que cometan errores. Bueno, se nos abrirá el asistente para nuevo volumen simple. Hacemos clic en siguiente. Aquí podremos ver el tamaño del volumen en megas, damos en siguiente, damos clic en siguiente, y aquí sí o sí tenemos que agregar o asignar, mejor dicho, la letra de unidad siguiente. En este caso aparece la F. ¿Por qué? Porque la primera es C, la segunda es D, y la tercera, que en este caso es la unidad de CD, es la E. Y esta va a ser la F, y así si vamos agregando, o mejor dicho, creando más particiones, va a ser la G, la H, I, J, K, en fin. Pero podemos cambiar esa letra. Si no nos gusta la F, hacemos clic aquí y elegimos otra. En mi caso, yo voy a elegir la Y, porque esta partición que voy a crear va a ser para guardar todos mis archivos de YouTube. Todo lo que utilizo para hacer mis vídeos, todas las cosas de mi canal de YouTube, las voy a guardar ahí, en esa unidad. Ok, aquí no tocamos nada, dejamos solamente esto marcado, hacemos clic en siguiente. Aquí también lo dejamos así como está, ok. Esto tiene que ver, que estar marcado, formatear este volumen con la configuración siguiente. NTFS, tamaño de la unidad de asignación predeterminado. Ah, aquí si quieren, le pueden poner un nombre. Borran esto, y yo por ejemplo, le voy a poner YouTube. Esto lo dejamos así como está, en formato rápido, damos clic en siguiente, y por último, en finalizar. Esperamos un ratito, o un ratote, depende de, ya les dije, del tamaño de la partición. En este caso solo son 5 GB. Y aquí nos va a mostrar un mensaje, una notificación. Miren, entramos ahí, nos pregunta, a ver, dice, elige lo que quieras hacer con unidades extraíbles. Yo no voy a elegir ninguna. Otra cosa, como vieron, elegimos una letra para esta partición. Lo mismo podemos hacer con las otras. Pero eso lo veremos en otro video. ¿Qué les estará apareciendo aquí, dentro de poco? O si me están viendo dentro de un mes, después de haber subido este video, bueno, ya les va a aparecer. Ok, ahora vamos de nuevo al... ¿a dónde era? Perdónen, es que me nulo. Ah, al explorador de archivos. Y ahí está, miren, ya tenemos la nueva partición. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.